¿Por qué hay católicos aburridos? ¿Por qué hay católicos tristes, apesadumbrados, llorando, angustiados, desesperados? Nadie me quiere, todos me odian. Usted le pregunta, ¿cómo está usted, mi hermano? ¿Cómo está usted, mi hermana? Ahí vamos, llevando la vida, esperando que Dios me lleve, que Dios me arrebate, esperando el último momento. No me ha ido bien. Católicos quejones, católicos incrédulos. ¿Por qué hay católicos de estos? Porque todavía no creen lo que dice Zacarías, capítulo 2, versículo 14. Salta de gozo y alégrate, Jerusalén, porque Dios está en medio de ti, porque Dios todavía no ha llegado a tu vida, porque usted todavía no conoce a Dios, por eso usted anda triste, por eso anda angustiado, por eso anda deprimido, porque la presencia de Dios en tu vida no se ha hecho, no se ha realizado, porque no has creído en la palabra que dice que el católico debe estar alegre, que el creyente, que el que tiene a Dios debe estar saltando de gozo, contento y feliz. Por eso usted se encontrará dentro de la iglesia personas muy tristes, personas que dicen, yo no sé qué hacer con mi vida, yo como que me provoca morirme. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, sábado 16 de julio. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la Santísima Virgen María del Carmen. Un cordial saludo a todos los hermanos quienes son devotos a la Virgen del Carmen, patrona de todos los conductores, patrona de todos los choferes, patrona aquí en Venezuela de la Guardia Nacional de las Entidades Públicas de Seguridad del Estado. La Santísima Virgen María, patrona también de mi papá. Recordamos hoy a la Santísima Virgen María del Carmen. Y bueno, Dios mediante, pronto vamos a ir a Tierra Santa en octubre y vamos a visitar el Monte Carmelo, allá donde está la Santísima Virgen del Carmen. Venido y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Ofrezcamos esta Santa Eucaristía, Misa Gregoriana por Ramona Anaya, por la salud de Matilde Monsalve, Berna Todd, Miguel Ángel. Ofrecemos la Santa Eucaristía por Miguel Ángel Jiménez, Paula Díaz, Librada Muñoz, por Eduard Catari, que se ordena como sacerdote. Que pidamos a Dios y a la Santísima Virgen María del Carmen que le bendiga y que le acompañe. Hoy vamos a ver en la primera lectura cuando Dios habita en medio del pueblo. Hay bendiciones grandes, hay bendiciones grandes. Cuando Dios habita en medio de nuestra vida, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestro hogar, grandes bendiciones vienen. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, sábado 16, con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, sábado 16, con el Padre Marcos Galvis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amadísimos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, reconozcamos ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras culpas, y pidámosle perdón. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad 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 Oremos Concédenos Señor la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María Nuestra Señora del Carmen para que con la ayuda de su protección podamos llegar hasta el monte de la salvación que es Cristo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos, les invito a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios Del libro del profeta Zacarías Canta de gozo y regocíjate Jerusalén Pues vengo a vivir en medio de ti Dice el Señor Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día Ellas también serán mi pueblo Y yo habitaré en medio de ti Y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti El Señor tomará nuevamente a Judá como su propiedad Personal en la tierra santa Y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida Que todos guarden silencio ante el Señor Pues Él se levanta ya de su santa morada Palabra de Dios Todos Te alabamos Señor Dichosa tú Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Todos Dichosa tú Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Mi alma glorifica al Señor Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Todos Dichosa tú Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación A los que lo temen Todos Dichosa tú Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Has hecho sentir el poder de su brazo Disperso a los de corazón altanero Destronó a los portentados Y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió sin nada Todos Dichosa tú Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para siempre Todos Dichosa tú Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Abre el corazón A la palabra de Dios Que nos habla hoy De su poder y su amor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Señor, en aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. ¿Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo? Pero él le respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo diciendo todos. Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, sábado 16, día de la Santísima Virgen del Carmen. Saludo a todos los que son carmelitas, devotos a esta advocación. Saludo a mi papá, que es devoto a la Santísima Virgen María del Carmen. Y en la casa tiene un altarcito y tiene a la Virgen María del Carmen. La Santísima Virgen María también es patrona de todas las fuerzas vivas del Estado de Venezuela, de manera especial de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional en Venezuela tiene como patrona a la Virgen del Carmen. Y también es patrona de los choferes. Normalmente los choferes llevan en su carro los santos escapularios de la Santísima Virgen del Carmen. Y también hay unos escapularios que la Virgen promete que aquel que los tenga, que aquel que los tenga, ella no se acorda, no se olvidará, no se olvidará de esa persona en el día de la muerte. Y saludo a todos los que tienen los escapularios, que el Señor le bendiga de la Virgen del Carmen. Bueno, estuvimos por allá en el Monte Carmelo hace unos días, que estuvimos de peregrinación, hace un tiempito ya, y conocimos este lugar donde se apareció la Virgen del Carmen. Y fue el lugar donde estuvo Elías, y se escondió Elías. Y la Biblia relata que ahí donde se guardó, se escondió Elías, Dios le mandó los cuérdobos que lo alimentaran, y había una cueva, aquello es muy bonito. Busca en YouTube, un día con el padre Marcos Galvis, viaje a Tierra Santa, y ahí usted va a encontrar el video del Monte Carmelo. Muy bonito aquel lugar, a pesar de ser desierto, lo tienen muy lleno de flores, muy bien arreglado, muy bien acomodado, a la Virgen María, los carmelitas en aquel lugar. La primera lectura de este día nos va a hablar Zacarías, y nos va a decir, salten de contento, alegrense, emocionense, porque el Señor va a vivir con ustedes. Va a vivir con ustedes. Miren, yo hacía una analogía, una comparación, a lo mejor pues a usted no le guste, pero yo hacía la comparación, de la emoción y la felicidad que debería sentir una persona por tener la presencia de Dios en el hogar. Que no la tenemos. Nosotros decimos, somos cristianos, somos creyentes, pero las cosas de Dios como que nos dan dolor de barriga, dolor de muela, y no queremos nada con Dios. Miren, cuando el muchacho está enamorado, tiene las maripositas aquí en la barriga, y eso anda respirando amor por todos lados, campo y anchura, ¿qué va pasando el enamorado pues? Y le dice a la muchacha, mi amor, usted sabe que ya llevamos tiempo viviendo, tiempo compartiendo, tiempo de novios. ¿Por qué no nos vamos a vivir juntos? ¿Por qué no, mire, compramos una casita, o la alquilamos, o la rentamos, y no vamos a vivir juntos? Y hacemos una pareja, y hacemos comida, y vivimos juntos, y la mujer le dice, no, yo con usted no quiero vivir. Yo todavía soy muy chiquita, todavía tengo que vivir con mi mamá y con mi papá. Pero mire, piénselo, no. Pregunto, ¿cómo se siente el pelado que la muchacha le dijo, ya son novios, pero le dijo que no quería vivir juntos, que todavía no era el momento? Pues se siente disolucionado, se siente triste, esta no me quiere, esta no me ama, ¿qué le pasará? Pero si el pelado va y la enamora, la conquista, le decimos en Venezuela, le mete labia, le calienta la oreja, y la muchacha dice, sí, vámonos a vivir juntos. Yo le garantizo que el día en que esté reunido, viviendo juntos, aquel muchacho le va a decir, qué felicidad es que usted viva conmigo. Y aquella muchacha dice, estoy contenta de que vivamos juntos, por fin, por fin, vivimos juntos, después de tanto tiempo luchando, después de tanto tiempo esperando, por fin, por fin, se llegó la hora, se llegó el momento. Dice la palabra de Dios hoy en el libro del profeta Zacarías, canten de gozo y regocíjate Jerusalén, Zacarías capítulo 2, versículo 14, salte de gozo y regocíjate Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor, salte de gozo y regocíjate, salte de gozo y alégrate, ¿por qué? Porque el Señor está viviendo junto a ti, porque el Señor está viviendo contigo, porque el Señor está viviendo a tu lado. Cuando ustedes y yo tenemos la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestra vida, debemos andar contentos, Señor, contentos, decía el Santo, feliz, contentos de la vida, en medio de los problemas, en medio de la dificultad. Ahora, yo no entiendo por qué hay católicos tristes, porque hay católicos apesadumbrados, porque hay católicos aburridos, porque hay católicos tristes apesadumbrados, llorando, angustiados, desesperados, nadie me quiere, todos me odian. Usted le pregunta, ¿cómo está usted, mi hermano? ¿Cómo está usted, mi hermana? Ahí vamos, llevando la vida, esperando que Dios me lleve, que Dios me arrebate, esperando el último momento, no me ha ido bien. Católicos quejones, católicos incrédulos, ¿por qué hay católicos de estos? Porque todavía no creen lo que dice Zacarías, capítulo 2, versículo 14, salta de gozo, y alégrate, Jerusalén, porque Dios está en medio de ti, porque Dios todavía no ha llegado a tu vida, porque usted todavía no conoce a Dios, por eso usted anda triste, por eso anda angustiado, por eso anda deprimido, porque la presencia de Dios en tu vida, no se ha hecho, no se ha realizado, porque no has creído en la palabra que dice, que el católico debe estar alegre, que el creyente, que el que tiene a Dios, debe estar saltando de gozo, contento y feliz. Por eso usted se encontrará, dentro de la iglesia, personas muy tristes, personas que dicen, yo no sé qué hacer con mi vida, yo como que me provoca morirme, yo como que me provoca irme a la presencia de Dios, a mí me va siempre mal, ya estoy cansado de vivir, ya estoy cansado de existir, ya estoy agotado, no conoce a Dios, sencillo. Cuando usted mira a una persona, y le diga, hola, cómo está, ahí voy, llevándola, poco a poco, en la briega, cómo está, cómo se siente, más o menos, unos días bien, y unos días mal, cómo está, es más, cuando usted le pregunta a una persona, cómo está, y se eche a morir, se tire por el suelo, que usted dice, Virgen Santísima, ¿y a este qué le pasó? ¿y a este cristiano qué tiene? Le pregunté nomás cómo está, y se puso a llorar, le pregunté nomás cómo está, y se puso a quejar, le pregunté cómo está, y se tiró al suelo, dice la palabra de Dios, que todavía no conoce a Dios, porque un creyente que conoce a Dios, es capaz de saltar de gozo, y estar contento, porque la presencia de Dios, está en su vida, y en su familia, y en su hogar. Eso es lo que pasa con nosotros, que todavía no sentimos la presencia de Dios, que todavía no lo buscamos, que todavía no creemos, y así decimos que amamos a Dios, y así decimos que somos creyentes, y así decimos que vamos a misa, y así decimos que leemos la Biblia, pero no se nos nota por ningún lado que Dios nos acompaña, no se nos nota por ningún lado que Dios está con nosotros, andamos en la vida, en medio de una quejadera, quejadera, y quejadera, usted conoce a algún católico así, de esos católicos quejones, de esos católicos tristones, de esos católicos que por todos se lamentan, conoce a alguno así, yo conozco varios, y los estoy viendo, que andan quejándose por todos, y es más, si conoce a alguno que ande quejándose por todos, dígale, venga para que escuche la misa esta, venga para que escuche la misa esta, escuche a este padrecito que hoy va a hablar de eso, que usted es un quejón, escúchela, compártasela, para que busque, para que lleve, para que lea la Biblia también, es aquí el capítulo 2, versículo 14, muchas naciones se unirán al Señor, en aquel día, ellas también serán mi pueblo, yo habitaré en medio de ti, y sabrás que el Señor de los ejércitos, me ha enviado a ti, el Señor tomará nuevamente a Judá, como su propiedad personal en la tierra, y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida, que todos guarden silencio ante el Señor, pues Él se levanta ya de su santa morada, pues Dios se levanta, para habitar en medio de ti, ustedes y yo hemos escuchado, según la Biblia, por allá San Pablo le dice a los corintios, ustedes son templos vivos del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Dicen los documentos de la iglesia, el cristiano es, el corazón del cristiano es el sagrario del Espíritu Santo, el templo de Dios, el catecismo de la iglesia católica nos lo enseña, pero a pesar de ser el templo de Dios y el sagrario de Dios, somos como digamos una discoteca, un lugar donde hay bulla, donde hay ruido, donde todo el mundo se divierte, pero apagado, así somos nosotros, así estamos actuando, como una discoteca, o como un salón de evento y de fiesta, pero apagados, cuando es el momento en que se enciende, cuando la gente va a bailar, cuando la gente va a disfrutar, y de resto aparece apagada, en silencio, ahí la gente se ríe, baila, goza, se excede de la alegría, pero siempre aparece apagada, y así somos nosotros, cuando nos encendemos, cuando vamos un momentico a la misa o a la oración, y de resto andamos apagados, somos templos del Espíritu Santo, Dios habita en nosotros, y aún así andamos, ¿para dónde va Vicente? ¿para dónde va la gente? ¿para dónde va Vicente? ¿para dónde va la gente? ¿para dónde va usted? para allá, ¿para dónde van ellos? ¿y cómo está? ahí voy, ¿y cómo le ha ido? bien, más o menos, ¿y qué tal el día de hoy? nada, regular, todos los días son malos, y este ha sido peor, siempre nos andamos quejando, y siempre andamos renegando de la vida, ah, qué cosa más fea, una persona que ande renegando de la vida, qué cosa horrible, pero aún así hay catónicos, que andan con la cabeza agachada, para que la gente diga, ay pobrecito, ay pecadito, mire este, ay mire cómo está, qué cosa más fea, que usted ande renegando de la vida, miren, yo conozco mucha gente, mucha gente, que está en una cama postrada, en una cama sin poderse mover, en una cama con tubos, con un sonda, en una cama bien enfermo, y usted le va a visitar, y llega y le saluda con una sonrisa, con una alegría, con una emoción, me ha tocado visitar ese tipo de enfermos, qué gusto es visitar a un enfermo alegre, qué gusto es visitar a una persona en esta condición, que a pesar de que está en cama, que no se vale por sí mismo, está contento, feliz, el otro día, allá en la esperanza, me decían, padre, hay un enfermo, vamos para que lo visite, claro que sí, vámonos, y llegamos a visitar el enfermo, y cuando yo llego, el enfermo se pone mucho contento, muy feliz, muy feliz, y yo me paso, y me siento, y el enfermo lo saludo, y él está contento, pero el enfermo estaba comiendo, yo no sabía, pero tan contento estaba el enfermo, pero tan contento estaba el enfermo, que agarró, aquí en Venezuela, no sé cómo llamará en su país, un tostón, tostón, tostón es, el plátano macho, verde, lo pican, de este tamaño, lo meten en aceite, lo fritan, lo machacan, y lo vuelven a meter, tostón queda tostado, el plátano tostado pues, y agarró y me dio, y yo pues, tenía hambre, y me dio, pues yo me lo comí, y después agarró y me dio otro, pero contentísimo aquel enfermo, a pesar de su enfermedad, y eso brincaba, y se movía, y se alegraba, y yo decía, qué bonito una persona, que se alegre, que se emocione, por la presencia de un sacerdote, que no ande triste, no ande deprimido, y nosotros que ni enfermo estamos, y vamos, como Juan Bimbas, todos llevaditos, para que a la gente le dé lástima, andamos andando el lástima, que Jesús, que esta palabra de Dios, nos ayuda a entender, que si Dios habita en nosotros, debemos saltar de gozo, saltar de alegría, y no andar por ahí en la vida, dando lástima, causando tristezas, causando dolores, causando, no, 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 eso está mal, tengamos mucho cuidado, que la palabra de Dios habite, en nuestros corazones, amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él, por cada una de nuestras necesidades, pidiéndole al Señor, por cada una de nuestras peticiones, ante todo, pidámosle a Dios, por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos, y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio, prediquemos la palabra a tiempo, y a destiempo, roguemos al Señor, todos, te lo pedimos Señor, pidamos a Dios, por la paz en Venezuela, y en el mundo entero, para que cesen los conflictos, y Dios nos traiga su paz, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, por nuestros gobernantes, por nuestros jefes de Estado, para que, habiendo escuchado la voz de Dios, permitan que la palabra de Dios, sea dirigida a nuestros países, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, oremos a Dios, todopoderoso, por cada uno de nosotros, para que esta palabra, que nos invita, alegrarnos con Cristo, alegrarnos con el Señor, aleje de nosotros, toda tristeza, toda angustia, desespero, mal humor, aleje de nosotros, todo aquello, que no permite unirnos a Dios, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, quiero suplicarle al Señor, de manera muy especial, por todas las personas, que tienen en su mente, el suicidio, la tristeza, que tienen en su corazón, el deseo de no seguir viviendo, para que el Espíritu Santo, aleje de ellos, estos malos pensamientos, de pecado, estos malos pensamientos, de cadena, de tristeza, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, Padre de bondad, y de misericordia, escucha las súplicas, que te dirigimos, en medio, de nuestras necesidades, tú que vives y reinas, por los siglos, de los siglos, amén, junto al pan, y junto al vino, queridos hermanos, presentemos, ante el Señor, nuestra vida, todo lo que somos, y tenemos, el que quiera, colocar su granito de arena, lo puede hacer, en este momento, un niño se te acercó, aquella tarde, sus cinco panes te dio, para ayudarte, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre, la tierra, el aire y el sol, son tu regalo, y mil estrellas de luz, se brotó humano, el hombre pone su amor, y su trabajo, el hombre pone su amor, y su trabajo, también yo quiero poner sobre tu mesa, mis cinco panes que son una promesa, de darte todo mi amor y mi pobreza, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, todos, el Señor reciba de tus manos, este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia, ¡Oremos! Concédenos Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, para que este pan y este vino que ofrecemos a Dios, sea digno ante su presencia y grato a sus ojos, por Jesucristo nuestro Señor, ¡Amén! ¡El Señor esté con todos ustedes! ¡Levantemos el corazón! ¡Demos gracias al Señor nuestro Dios! ¡En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos, y de modo singular en la perfección de la Virgen María, por eso al celebrarla hoy queremos exaltar su benevolencia, inspirados en su propio cántico, pues en verdad ha hecho maravillas por nosotros el Señor, y ha prolongado tu misericordia de generación en generación, cuando complacido de la humildad de su sierva, nos distes por su medio al autor de la salvación, ¡Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro! ¡Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia! ¡Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con júbilo su alabanza! ¡Todos! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo! ¡Que nos diste en el cielo y la tierra de su gloria! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, no, oh, 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 oh! ¡Bendito es el que viene en el nombre del Señor, oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo! Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforma tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan, un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno para cada uno de ustedes en la distancia. ¡Los quiero mucho! Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos paz, oh, danos paz, la paz, danos la paz, danos la paz. Críos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este paz, completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy, que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el bar, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. hoy quiero comulgarme, y abrirte a mi corazón. Así de par en par, eres mi mejor amigo, Jesús. Jesús. Oremos. al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, que a imitación suya nos concedas perdón, podernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios y a nuestra madre. Hoy de fiesta a la Virgen María, vamos a decirle todos en la vocación de la Virgen del Carmen. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante. A la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Gracias. Presidente de nuestroıyla. illusions. De la primera vez. No, no salto de Dios. Nadie estás utilizando por favoritos, noendió ni enlu Saya. El Señor ά Observada.